El pasado 25 de junio de este año, en un camino de terracería en la comunidad de Roque, se encontró el cuerpo de una persona sin vida del sexo femenino, la cual no se había identificado, por lo que se realizaron las pruebas de genética correspondientes con los posibles familiares. Se le identificó con el nombre de María del Carmen Ramírez Flores, de 23 años de edad, de la comunidad de San José de Guanajuato. Se reportó el robo de una gasolinera ubicada en la carretera Celaya-Salvatierra, en la colonia Santanita, cerca de la 1.30 de la mañana. Dos personas con el rostro cubierto, las cuales amagaron al personal con arma de fuego y los encerraron en un cuarto. Fue la cantidad de 3.700 pesos el motín. Hasta el momento no hay detenidos. Informo, para Vía Noticias, Roberto Gallegos.